Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se falta un GPS Me sale de memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que querías bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue con la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que querías bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy 20 Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo al y en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa adentrón Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor F***ing zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina Un Megala En la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro gay chung No lo tiene Google, no F*** la ley Estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck A esa nalga Make them clap Volvamos a chingar A put the nap A partir Como esta pista It's a rap It's a rap Yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Como se menea Condena Brincamos en el DNA Quiero que me ha hecho entrar No Estoy pa' ti Pidándonos Lo que te tiran No está en el DNA No está en el DNA F*** la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería Pellaguear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor F*** el DNA F*** el DNA F*** el DNA B-i-i lo Baby i lo Baby i M-i-i lo B-i-i lo Baby i lo Baby i lo M-i-i lo Baby, I know Ah, no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Te cuello como Holanda, sí, sí Acá hay corta IR En la disco puede que eso se cierre Ese culo obligado a este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maíz con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los poques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 P Ponte perra Ponte perra Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno de arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajó Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no se me eres de bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a cobrar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y buen puta I'll be on the jump Saber ¡Gracias! 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 Gracias.